La tarde de este martes, una fuerte movilización policíaca tuvo lugar en la colonia La Estancia del municipio de Zapopan. Fue en la calle Millet, cercano al cruce con Héctor Berlios. De la finca marcada con el número 258, agentes de la Fiscalía Estatal, con ayuda de un nutrido grupo de elementos de la Guardia Nacional, sustrajeron un vehículo sedán en color gris al cual le realizaron varias inspecciones. Mientras tanto, el área estaba fuertemente custodiada por elementos de la Policía Estatal y la Dependencia Federal. Intentamos hablar con los moradores de la vivienda, sin embargo, no obtuvimos ninguna información. Finalmente, luego de varios trámites y papeleo, el auto en cuestión fue abordado por uno de los agentes y con una fuerte escolta se retiraron del lugar sin proporcionar dato alguno del servicio en cuestión. Reportó Neguí Delgado. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!